Soy el Arcángel Rafael, el Sanador Divino, y estoy aquí para guiarte en tu camino hacia la liberación del estrés, la ansiedad y la depresión que puedan estar afectando tu vida en este momento. Quiero que sepas que estoy siempre a tu lado, listo para ofrecerte mi amor, luz y sanación. Para comenzar este proceso de liberación, te invito a encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde puedas estar en paz contigo mismo. Cierra los ojos y comienza por respirar profundamente, inhalando la energía positiva y exhalando todas las preocupaciones y pensamientos negativos. Siente como la paz y la serenidad fluyen a través de ti. Ahora, visualiza una hermosa luz verde esmeralda que brilla intensamente sobre ti. Esta luz es mi energía sanadora y está aquí para envolverte en amor y sanación. Imagina como esta luz verde esmeralda empieza a fluir a través de tu cuerpo, disolviendo suavemente cualquier tensión, estrés o ansiedad que puedas sentir. Siente como el calor y la calma de esta luz llenan cada parte de tu ser. Con cada respiración, permíteme sanar las heridas emocionales que puedan haber causado tu depresión. Visualiza como esa luz verde esmeralda se concentra en las áreas más oscuras de tu corazón y mente, transformándolas en amor y alegría. Siente como la energía de la depresión se disuelve y se aleja de ti, dejando espacio para la paz interior. Ahora, quiero que repitas en voz alta o en tu mente las siguientes palabras, estoy liberando todo estrés, ansiedad y depresión de mi vida. Elijo la paz, la alegría y la serenidad. Me permito sanar y ser libre. Continúa respirando profundamente y repitiendo estas palabras tantas veces como sientas necesario. Confía en que el proceso de sanación está en marcha y que estoy a tu lado, guiándote en este viaje hacia la liberación. Recuerda que el camino hacia la sanación puede tomar tiempo, pero con fe y determinación encontrarás la paz que buscas. Siempre estoy aquí para ti, dispuesto a ayudarte en cada paso del camino. Con amor y luz, Arcángel Rafael Si este mensaje resonó contigo, te invito a que lo compartas con amigos y familiares o con alguna persona que esté atravesando este tipo de situación. Sé amable y compasivo con los demás, pues cada uno está librando batallas que no comentan con nadie. Nos vemos muy pronto con otro hermoso mensaje de los ángeles y Arcángeles. Abrazo de luz